Y ya estamos otra vez en el autobús Otra vez que no puedo caer en esta casa, es que quiero caer en esa casa pero va a caer todo el mundo aquí, no tiene sentido caer ahí ahora mismo Hola, ApoDG1, ¿qué tal? Si no me sigues todavía te invitaría a seguirme y a activar notificaciones, así que cada vez que esté en stream pues te notifica Voy a balsabotín por probar un poco No sé, pero el nombre sí me suena de algo, pero no sé, quizás es de otro nombre parecido A ver que no caiga nadie aquí cerca, tío Vale, vale, no caiga nadie, va chavales, se puede Vale, hay gente aquí abajo Pues vamos a ir a por ellos, cada de uno ¿De dónde está ese tío? Ah, vale, que está ahí Nos vamos Me está tirando a ganar nada, pero este hombre está loco, tío Gracias por darme la salida, hombre Me piro, eh, de una, o sea Madre mía, ese hombre, qué loco, tío Me empieza a disparar con la metralleta gorda Y ahora esto, ¿sabes? Vale, voy a esperar aquí Si viene le damos Le damos duro, eh, preparaos Nos crujimos los dedos, va Va a venir de aquí, va a venir de aquí Están listos, eh, tal y como venga He muerto, vale Si viene, que esas lo traiga, igual ni baja aquí Pero de verdad, o sea, me ha empezado ya a dar duro con la metralleta Esto puede tomarme esto Buah, es que suena cuando lo tomas Pero bueno, va De una hay que tomárselo Que cien de vida más vienen bien Buah, tío, se está rayando, seguro En plan, ¿dónde está ese tío? Me lo tengo que tomar Justísimo, tío Va a venir, eh Va a venir Cuidado, chavales Es que lo veo que en cualquier momento va a aparecer Buah Bueno, viene ¿Viene o no viene? ¿Qué quedamos? Es que veo que cuando menos me lo espere va a aparecer Y yo estaré aquí súper relajado En vez de estar concentrado en matarle Ahí haciendo una Una prueba Pero no, ahora ya Cien por cien Dale, Pedro, me dicen por aquí Vale, lo voy a intentar, lo voy a intentar Si viene, porque ese hombre no sé, está tardando, eh Mira, viene, viene, viene Ahora sí que sí, eh Ah, pues no O sea, ¿por qué? Se le escucha corriendo por ahí, pero No sé qué hace Ahora está disparando Yo no sé si es un arma, así que Digo yo que estará él solo, ¿no? Va, hay que aguantar, chavales Espero que no matar a alguien Ahí está, ahí está ¡Mátalo! Está una bala Oh, yeah, baby Yeah, baby Y casi no me ha quitado vida Vale, perfecto Hostia, pues tenía metralleta Y tenía de todo Y no me ha matado, eh Me ha puesto fin aún así, eh Me ha dado bien su fusil Mira, yo no tenía nada Yo este hombre, tenía de todo El AK casi que lo voy a dejar Uf, nos ha puesto muy finos, eh Pero bueno, lo hemos conseguido matar, va La verdad es que no me he esperado Porque si supiese que estaba ahí Bueno, yo hubiese ido con la metralleta Todo el rato, pero bueno Me he fallado muchas balas Así que eso ha estado bien Vale, eh Voy un momento Aquí no hay nada Pero aprovecho para coger un poco de material Qué buena Lo he intentado, lo he intentado O sea, además iba con pistolilla Y con pistolilla es complicado Pero bueno Mira, ahí no hay nadie ¿Lo veis? O sea, ahí están los cofres vacíos Así que voy a aprovechar para ir Ha estado bien, ha estado bien esa kill Todos los que estéis viendo el stream Si queréis compartirlo con cualquier colega Que juegue Fortnite o lo que sea Pues me lo... O sea, lo compartís Para que lo pueda ver Para que no se hable Nos vamos Pues eso, si aprovecháis ya que compartí el stream Me lo decís y os mando un saludito Al que lo haya compartido No me acuerdo Cuando tenía yo que hacer estas misiones A cada vez que vamos encontrando balas Vamos recargando un poco más Mira, aquí habrá más balas Mira, el sorbete que nos viene De perla Mira, mira, qué bueno Venga Y ahora podemos recargar Otras diez balas Perfectísimo Vale Lo único que voy a ir cogiendo materiales Porque me interesa Por si tengo que hacer una construcción Madre mía, a las once ya No me voy a pasar el tiempo La verdad es que no me voy a ir a dormir muy tarde O no quiero Porque luego Luego eso pasa factura Y yo pues Me gusta el despertarme pronto Por lo menos para poder estudiar Aunque suena un poco a chiste Lo de estudiar Pero en serio Así que solo me iré muy tarde a dormir Para poder Darle duro a esto Ay mía Una pistolita de estas en morado Poso de cabeza Y otro sorbete Que me lo voy a tomar Para poder curarme Ahí estamos Ay, cómo suena La gente saltando Ay, madre mía Ahora me he quedado ahí bugueado ¿Sabes? Joder La verdad es que la kill de antes Me ha gustado Ese ahí con la pipa Pero prefiero no tener que repetir La situación Porque es una situación un poco Estresante Bueno, es que no hay nadie Así que Perfecto Vale, ya vamos a darle Y ya podemos ir Vale, lo dejamos a 50 de vida Para que no nos Localicen Y vamos a tirar Hacia el punto Poco más podemos hacer Chicos Vamos a ir hacia el punto Ahora Y una vez llegados Al punto Yo creo que meternos En la ciudad De pisos picados Nos vendría bien Yo creo Personalmente Vosotros ya os digo Todos los que estéis viendo Podéis aprovechar Para comentar Si no tenéis cuenta De Twitch Os la podéis crear Es sencillo Y totalmente gratuito Y podéis seguirme Que también es gratis O sea Una llama ¿Qué es lo que? Pues una llamita De chill O sea Me encuentro una llama En directo Chavales ¿Qué es lo que? Pues la vamos a abrir Con la calma Si imagináis Ahora me meten Un francás Me he empezado la llama Jodo si hemos cogido cosas Botis Granas de impulso Un montón Tengo yo aquí O sea Hay una jugada Que es muy buena Que puedes hacer así Perfecto Ay Me he echado hacia atrás Tío Ahí la he leo Ahí Si tienes que lanzarlas Justo Vamos Otra La última La he guardado Por si las moscas Vale Ahora ya podemos recargar Ahora Y esto Ya lo teníamos recargado Ahora Lo podemos recargar ahí Y perfecto Oye Ni tan mal chicos Puedes encontrar Si esa llama Ha sido la clave Ha sido la clave La partidita De la llama Venga Pues vamos a A subir ahí arriba Opa Saltamos Por aquí Volvemos a saltar Saltamos 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 Ahí estamos Madre mía Que rimas Que nivel Maribel Venga ya Nos dejamos de hacer Tonto Hostia Que bien Hostia Esto es luz Loco Jodo Si había luz Vale Rápidamente Voy a romper Hacia abajo Porque no me gusta El estar ahí Tan expuesto Me vienen Me vienen Mira ahí está Ahí está Lo habéis visto Vale bajamos 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 Vale vale Mira mira La técnica De la rata Chavales Esto no falla Campeando Se ganan partidas Si no campeáis Es más complicado Tienen 13 personas A ver si nos conseguimos Colocar en top 10 Se le escucha Está ahí Con calma Es que esto Tiene mucha potencia Tranquilidad Buah Escopetazo Que me acabo de meter Me cago en todo No le he conseguido Matar antes Puta rata La tengo que liar De alguna manera Está liando Él Digo Si la quería liar No he podido Es que digo Le lanzo La de impulso Luego le doy A 22 de vida Se había quedado No he podido Gracias.